El cacao fino de aroma 100% ecuatoriano ha ganado terreno y también popularidad en parte debido a la creación de nuevos emprendimientos que se dedican a la elaboración de productos a base de este ingrediente. Uno de ellos es Indu Cacao y su marca es Chocolate Samor, que nació hace tres años en Manta. Veamos. Samor es una línea de productos elaborados 100% a base de cacao fino de aroma cosechado en la provincia de Manaví. Las barras están hechas con cacao de origen de cañales, son varios productores que tienen una cuadrita, dos cuadritas, entonces lo bueno de este negocio, aunque sea, bueno, en la parte de lo que es Manaví, es que no está concentrado en dos o tres familias, sino que hay muchas familias, más de 200.000 familias en la provincia de Manaví que producen cacao. Y nosotros le pagamos un precio diferenciado con el cacao nacional, ya que elaboramos los chocolates. Nosotros compramos el cacao cosechado y nosotros elaboramos el tema de la post cosecha, que es el fermento. Compramos el cacao fresco, la fruta fresca sacada después de la machorca y hacemos todo el proceso. Su producto estrella es el chocolate a la taza, sin embargo, tiene una amplia línea de tabletas. Coberturas al 75, 50, 65%, 100% y también tenemos barras de chocolate con leche de 50 gramos, tenemos barras de chocolate con café de 50 gramos también y barras del 65% con arándanos, almendra, menta, hierba luisa, naranja, limón y los mismos sabores al 75%. Próximamente vamos a sacar nuestro chocolate blanco y chocolate con mango y maracuyá. Para dar a conocer su línea a nivel nacional han participado en varias ferias por distintas provincias del país y han logrado una muy buena aceptación. Ahora su proyección es poder tener una tienda física con una propuesta diferente. A finales de septiembre, Dios mediante, inauguramos una tienda de chocolate y café en la ciudad de Manta. Es una pequeña tienda que va a acoger turistas tanto nacionales, locales como extranjeros, que puedan degustar el cacao, cacao hecho en Manaví y que puedan degustar también el café. Otro de sus objetivos a corto plazo es lograr exportar sus productos hacia otros países para así apoyar y comprarle el cacao a más familias maravitas que se dedican a la siembra de esta fruta. Los chocolates de Zamor los puede comprar a través de su página en Facebook donde los encuentra como Inducacao.es. Qué delicia, chocolate orgánico. Ya lo vimos en Manta, en Napo también, sin lugar a apoyar esta iniciativa elaborada por manos ecuatorianas. Yo también me voy a sumar a esta propuesta sin duda alguna.